A ver, a ver, quiero probar el que es en modo fondo de pantalla de Ligizona A ver Si, loco Gracias, te pasaste, ¿eh? Si funciona Si No Mira Ligizona En vivo, a la mierda, loco, mira Oh, si Puta madre, que bacán Puta, que loco, te pasaste Gracias, ¿eh? Wow Wow, si, ¿eh? Puta, que buena pista, ¿eh? Ah, lento Si Sí, sigue, sí, sigue Ah Abriéndolo rápido Abriéndolo rápido Sí Muy bueno Muy bueno Muy bueno Sí Oh Sí Gracias, loco, te pasaste, ¿eh? Bueno Tengo un poco de unos parlantes y una buena pantalla más grande, está huevada Wow 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 Wow, loco, gracias, ¿eh? Te pasaste También en la fondo de pantalla de Zombie también me gustó, ¿eh? Gracias, ¿eh? Ah, lento Claro Claro Lento Así Sí gracias, pasaste, gracias